En la vida al golpe de las ilusiones y de los ensueños, te quiero. En la vida al golpe de las ilusiones y de los ensueños, te quiero. En la vida al golpe de las ilusiones y de los ensueños, te quiero. En la vida al golpe de las ilusiones y de los ensueños, te quiero. En la vida al golpe de las ilusiones y de los ensueños, te quiero.